Desde la administración de Javier Duarte de Ochoa el sector de salud en Veracruz incrementó su historial de opacidades, sin embargo, a un mes de entrar en funciones Cuitláhuac García, el director de atención médica envió un oficio a 59 hospitales de la entidad para informar el fin de contratos de la empresa Pharmacur y dar entrada a la compañía Impromet sin licitación pública, la cual se vería beneficiada con un contrato de 300 millones de pesos. Actualmente no existe ninguna urgencia que justifique la adjudicación directa por parte del gobierno ya que Pharmacur puede encargarse del servicio al 100%. Nuevo proveedor Fernando Chaín involucrado en escándalo Arturo González Meléndez, coordinador jurídico de la empresa Pharmacur, informó que el doctor Fernando Castillo Acevedo, director de atención médica de la Subdirección de Atención Hospitalaria, hizo llegar un oficio a los directores de casi 60 hospitales sobre el cambio de proveedor, asegurando que la compañía Impromet, de Fernando Chaín, la que ahora se encargue del laboratorio en general. Fernando Chaín ha sido señalado en más de una ocasión por poner en riesgo a diferentes dependencias de salud, entre ellas al IMSS, generando pérdidas millonarias así como poner en riesgo la vida de los beneficiarios. El proceso de adjudicación siempre estuvo dentro del marco legal correspondiente en base a las licitaciones ganadas por mis representadas, ya que el monto a contratar no se puede dar como adjudicación directa como lo pretenden hacer. Castillo Acevedo advierte en el oficio que la nueva empresa utilizará el equipo del anterior, con lo cual los nuevos proveedores continuarán operándolos hasta que sean sustituidos, y enfatiza en que está prohibido extraer equipo de laboratorio y banco de sangre. Nos están solicitando dejar de brindar el servicio conforme al oficio que anexo a presente, señalando principalmente que conforme a conclusión de los contratos de mi representada se pondrá en contacto con nosotros. Arturo González Meléndez explica en su nota informativa que el corporativo lleva cuatro años ofreciendo servicios especializados de banco de sangre, el cual consiste en entregar insumos para la recolección. de sangre en Veracruz, así como las pruebas de laboratorio que sirven para realizar los estudios que requiere la población. González Meléndez aclaró que la solicitud de Castillo Acevedo sobre la permanencia de los equipos no le fue informada, y que tampoco le permitieron concursar en una licitación pública, por lo que advirtió que miles de litros de sangre corren un grave riesgo, el cual se desconoce si el gobernador de la Cuarta Transformación, Huitláhuac García, está enterado de no contar con una red fría para el resguardo de la captación y, o almacenamiento de sangre con la que cuentan en los bancos de sangre, esta podría terminar su vida útil, generando una afectación a la economía del Estado. Pugna en Veracruz por distribución fármacos en 2016 un conflicto entre dos grupos de poder puso en riesgo al Instituto Mexicano del Seguro Social porque se disputaban una licitación de 10.500 millones de pesos. Antes de que finalizara el tiempo de oferta surgió en los medios una denuncia pública en la que se exhibió que los grupos de proveedores se unieron para manipular los precios y ganar la licitación. De acuerdo con Diario Imagen, los distribuidores de fármacos asociados son Equipos Falcón, de Noé Ramírez y Alejandro Bolín, Centrum, dirigido por Valentín Campos, Científico Payach, a cargo de Francisco Payach, Hermocer, de Ignacio y Gadera, e Impromet de Fernando Chahín. Conferencia, motivación al cambio y actitud de servicio, atras Veracruz y centro estatal de la transfusión sanguínea beneficional personal de salud y dan mejor atención a usuarios de servicios de salud de Veracruz. Felicidades, atsalad Veracruz atsalad underscore MX. Mar, 12, 2018. Con la Asociación de Distribuidores de Fármacos los servicios que peligraron por la imposición de precios fueron la química clínica, uroanálisis, hormonas, hematopías y cargas virales, así como estudios especializados y vigilancia epidemiológica. En Con información de e-consulta, dinero en imagen, la página de Facebook de jubilados y pensionados del CNT Etiapas y la neta noticias foto. Especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!